Hola papito, ¿cómo estás? Ya estoy aquí al fin de la obra Veo que han avanzado súper rápido los chicos Me gustan Jóvenes, buenas tardes, vine a... Ah, ¿sabes la señora de la comida? No, no, yo soy la... Entonces es la hija de la señora que nos trae la comida No señores, yo soy la arquitecta y vine a inspeccionar esta obra Sí, sí, cómo no Sí, sí, buenos días ¿Empezaste? Ni siquiera debe ser arquitecta Y le aclaro señorita, este trabajo no es para mujeres A ver señor, ¿usted cree que por ser mujer no puedo hacer este tipo de trabajo? Pues déjeme decirle que es esta... A ver, a ver, ¿vino a estar hablando o a trabajar? Y si va a trabajar tiene que hacer lo que yo le pida en este momento Vamos a ver lo que le voy a hacer Sígame, arquitecta Si tanto quiere ayudar entonces, ayúdeme el Kroski Pero es que, pero es que... ¿Y qué pasó? ¿No que las mujeres pueden hacer lo mismo que hacemos los hombres? Mamita, la cocina queda por allá Ayúdeme Ay, mira cómo te levantas Señorita, señorita, ¿está bien? No saben el error tan grande que están cometiendo Ey, 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 ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pagan por limpiar a esta mujer? Andando, ¿qué tienes que hacer, por favor, sí? A ver, vamos a ver, ¿qué la ponemos a hacer? Esto es fácil para una mujer como tú Y espero que lo hagas bien Señor, pero entienda, yo no vine a esto, yo vine a... A ver, a ver, ¿entonces qué viniste? ¿De cocinera? ¿De vaga sin hacer nada? Escúchame bien Coges todo este material y me lo colocas allá Y espero que lo hagas bien Y muévete Y con buena cara, muévete ¿Sabes qué arquitecto? Mira lo que te mató No tengo ni idea, a ver, vamos Hey, mira, una culebra Muchachos, ya dejes de molestarla Cállate, apúrate con la arena Vete de aquí ¡Ya basta, maestro! ¿En dónde están? ¡Necesito los planos! ¡Ya voy! ¡Baja inmediatamente! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué tanta bulla? Necesito que me den los planos inmediatamente ¡Ya basta de tantas tonterías! La verdad no sé por qué una mujer necesita los planos, pero... Tranquil, ya le traigo Equipe ¡Por favor! Muchachos, muchachos, venga, tengo Quiero darle una lección Cosa que aprenda esa disque arquitecta Yo no voy a participar de esto Yo mejor me voy de aquí Lárgate, lárgate mejor Sí, sí, igual no importa Vamos, espera Vamos, vamos Listo, muchachos Ahora sí Vayan a ver esa disque arquitecta para que aprenda la lección ¡Pero dénse prisa! Venga, venga, por favor, para que vean los planos ¡Ya, yo sí puedo sola! ¡Arquitecta, por favor, la estamos esperando! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¿Cómo pudieron? ¿Qué pasó, arquitecta? La estoy esperando ¿Por qué no viene? Dejen de reírse y ayúdenme ¡Pero ayúdala! Arquitecta, la ayudo ¿Cómo pudieron llegar a tanto? ¡Ayúdenme a salir! Tú solita te metiste ahí Y ahora tú solita sales, querida Exacto ¿Saben qué? Tenemos cosas más importantes que hacer Así que vamos Hay que ver cómo sale ¡No se vayan! ¡Ayúdenme! ¡Arquitecta! ¿Pero cómo pudieron hacerte esto? ¡Señorita! ¿Qué le pasó? Deme su mano, yo le voy a ayudar Seguro que tú también vienes a burlarte de mí Confía en mí, deme su mano Yo le ayudo ¡Ay! ¡Me ayudo! Hola muchachos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes Muy bien muchachos Miren, hoy estoy de buen humor Y quiero premiarlos Ya que ustedes han sido Los mejores trabajadores que yo he tenido Y además son muy respetuosos Así que les quiero preguntar ¿Quieren ganarse este dinerito? ¡Claro! ¡Claro! ¿En qué consiste el juego? Fácil Simplemente en ese carro Tengo unos sacos Tienen que bajarlos Llevarlos sobre su cabeza Y el que más tiempo aguante Se gana el dinero ¿Qué dicen? Esto va a estar sencillo Empiecen, pobres Ahora Esto es para hombres ¡Chist! Tranquilo Ya vas a ver lo que les hacemos Tú me vas a ayudar Sí Pues muchachos Sobre la cabeza Ahora Sigan ahí muchachos Sigan Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Estamos para estar todo el día Van a perder ¿Qué es eso? Esto les pasa ¿Estás loco? Por machistas Sin tratar mal a una mujer Vengan Les presento Ella es mi hija Gabriela Y la arquitecta de esta obra ¿Qué? No, esto debe ser una broma ¿No es cierto? Hola muchachos Mucho gusto Aunque ayer Ya me conocieron Lo siento mucho Arquitecto Osman Y no sabía Arquitecta Gabriela Maestro Maestro Ya No hace falta que diga más nada Lo hecho, hecho está Pero espero que les haya quedado Una gran lección Para que no menosprecien El trabajo de nadie Y menos aún Subestimen las capacidades De una mujer Nada justifica Lo que ustedes hicieron Con mi hija Excepto Pablo Venga para acá De resto ustedes Están despedidos Cojan sus cosas Y se me van Y bueno amigo Hoy es el día En que la señora Gabriela Pondrá a alguien Al frente de la empresa En su ausencia Así es Ya verás Señor Tú y yo Somos los mejores candidatos Para ocupar el puesto de gerente Hemos trabajado muy duro Para esta empresa Y además Hemos demostrado ser Unos líderes competentes Y capaces Sí, sí Fernando Tienes toda la razón No hay nadie más competente Que nosotros Para ese puesto ¿Serán realmente Los mejores candidatos? ¿O están sobrevalorándose A sí mismos? Tendré que hacer algo Para ponerlos a prueba Bueno Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Por favor Pongan asiento Como saben Hoy tengo que hacer una elección Pero antes Vamos a revisar unos proyectos De manera que La elección Queda para el día de mañana ¿Sí? Claro que sí Primero es el trabajo Así es Nosotros veremos Lo que usted les pide Comencemos Papá Necesito tu ayuda Como sabes Voy a salir fuera de la ciudad Por un largo tiempo Y no sé con quién dejar realmente Encargando a la empresa Tengo en mente A dos candidatos Ambos son muy buenos Pero antes de elegir Tengo que comprobar Su honestidad Claro que sí, mija ¿Y en qué te puedo ayudar? ¿Qué has pensado? Mira papá Yo pensaba hacer esto ¿Esto? Mira ese viejo ¿Qué se cree Para estar cerca de la empresa? ¿Por qué está por aquí? No lo sé Nunca lo había visto antes Solo es un muerto De hambre más Hola muchachos ¿Será que me pueden Brindar un apoyo? O ¿Quién es el dueño De esta empresa? Tal vez me pueda ayudar ¡Ayuda! ¿Y por qué crees Que nosotros querríamos O podríamos ayudarte? Mira, mira Nosotros no tenemos tiempo Para lidiar con gente como tú Así que mejor retírate Sí, mejor ya vete Antes de que llame seguridad Mira, mira Se le cayó ese dinero al viejo Y no se ha dado cuenta Sí Ve, tómalo Sin que te vean Ve, ve No puedo creer Lo que estoy viendo Y yo que confiaba Tanto en ellos ¿Qué creen Que están haciendo? ¿No les da vergüenza Aprovecharse de un anciano? ¿Y qué te importa Con ser gemetiche? Mira Tú no tienes ningún derecho A meterte en nuestros asuntos Devuélve ese dinero No les pertenece ¿Cuál dinero? Estás equivocada ¡Alto! No puedo creer Lo que estoy viendo Esa es la manera Cómo tratan A un pobre Que están necesitando Y encima de eso Toman su dinero Sin devolverle Estoy decepcionada De ustedes dos Gabriela Eso no es lo que parece Mira Nosotros podemos explicarte Sí, sí Solo esto Se trata de un malentendido Nada más A ver chicos Les voy a decir la verdad Este hombre No es un mendigo Este hombre Es mi padre Y todo esto Estaba armado Para probar Sus valores éticos Y morales Y déjenme decirles Que han fracasado Miserablemente Así es muchachos Lo siento No pasaron la prueba Desde este momento Ustedes están despedidos No puedo seguir tolerando Esta clase de comportamientos En mi empresa Apresúrense A coger todas sus cosas Y se retiran de este lugar No, pero No nos puede hacer esto Gabriela Merecemos otra oportunidad Esta es mi última palabra Mireya Estoy muy impresionada Por tu valentía Y honestidad Te mereces Un ascenso Así que a partir de ahora Vas a tener un nuevo cargo Con mayor responsabilidad En esta empresa Muchas gracias Señora Gabriela Le prometo Que no le defraudaré Lo sé Mireya Sé que harás Un gran trabajo Vamos Vamos ¿Y eso? ¿Qué más? Tomajestado Gracias a Dios ¿Qué diablos te pasa Gabriela? ¿Por qué te vistes así? Diego cálmate Solamente estábamos Conversando con Máfer No estábamos Haciendo nada de malo No me importa Anda cámbiate de ropa Y víctete como una mujer casada Ya me tienes harto Siempre lo mismo De tratar de llamar la atención Yo soy tu esposo Tienes que hacer lo que yo te diga Diego discúlpame No quise incomodarte Pero a partir de ahora Voy a hacer todo lo que tú me pidas Pero cálmate Mira sabes qué Anda para adentro Eso mi amor Así me gusta Y te ves hermosa Toda una dama como mi esposa que eres Gracias Diego Trataré de ser lo mejor para ti ¿Qué pasa Gabriela? ¿O sigues enojada? No es eso Diego Lo que pasa es que me siento incómoda Con esta vida Tú siempre me vives diciendo Qué usar Qué ponerme Y nunca me preguntas Cómo me siento yo Si es que Quiero o no quiero Yo te amo Gabriela Pero entiende Yo soy el hombre de la casa Tengo que tomar las mejores decisiones Y mira Si yo te dejo hacer lo que a ti te da la gana Créeme lo que van a venir muchos problemas Y es lo que menos quiero Sí Está bien Diego Voy a preparar Más mi querido Jonathan Pues como te decía Oye Miren esa mujer Tiene un trance propio de darle su nalbada Ya tú sabes Ay Diego Definitivamente tú nunca vas a cambiar Tienes mujer y te fijas en otras Ay no seas aburrido Solamente estoy observando la belleza de esa mujer Además Gabriela no tiene por qué enterarse De alguna manera le estás fallando a tu mujer Y eso vieguito No está nada bien Ay no seas así ¿Sabes qué? Mira mejor aprovecho que me está mirando Mira Hola Qué guapas Mi nombre es Diego Hola Hola Soy Mireia Pero qué guapa Me encanta tu estilo Vistes muy bien Por lo visto Haces ejercicio Sí me encanta hacer ejercicio Es parte de mi estilo de vida Ir al gimnasio Y cosas así Sin duda algunas Pero ¿Qué te parece si te invito a tomar un café? Digo así nos conocemos Un poco mejor No lo sé La verdad No sé si sea lo correcto Vamos Mireia Prometo hacerte pasar un día muy bueno Pero seguro eres soltero ¿verdad? Mireia Soltero Disponible sin compromiso Para mujeres como tú Está bien Vamos Vamos Sí Amigo Ya reviste Ay Diego Diego Nunca va a cambiar Pobre su esposo ¿Cómo puede hacerme esto Diego? Mientras a mí no me deja ponerme pantalones A él le encanta estar andando con otras mujeres así Esto tiene que llegar a su fin No me voy a dejar humillar Ni un minuto más ¿Pero qué es esto Gabriela? ¿Por qué no hay nada para comer para mí? ¿No es que llevo cansado y con hambre? Mi amor Discúlpame No me di cuenta de la hora Pero si gustas Te puedo hacer algo No, no, no te preocupes Déjala No te molestes ¿Y tú qué haces vestir así? Te he dicho más de un millón de veces que eso no me gusta Y encima de eso Esa ropa ni siquiera te queda ¿Entiende? Mi amor Pero yo solamente te quería decir que Mira, mira Ya no le digas nada ¿Sí? Escúchame bien Voy a lucharme Y cuando salga No quiero verte así Espero que eso sí entiendas ¿Qué es esto? ¿Acaso Diego ha estado con otra mujer? No puedo creerlo ¿Y qué estás haciendo Gabriela tú con mi ropa? ¿Por qué la estás hurgando? Diego, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Por qué eres tan cruel conmigo? ¿Pero de qué me estás hablando? No te entiendo nada Es que encontré esto Dime si estuviste con otra mujer Dime Sí, Gabriela La verdad sí estuve con otra mujer Y no me arrepiento de nada Tú no me das lo que necesito Además, mira Te estás vieja y aburrida Yo necesito una mujer más joven Más activa Con más emociones No entiendo No entiendo cómo puede ser tan malo ¿Acaso no te das cuenta De todo el daño Que me estás ocasionando? Gabriela, tú has cambiado mucho No me das lo que yo necesito Desde que nos casamos Te has vuelto una aburrida No te gusta ni siquiera salir No puedo creer lo que estoy escuchando Yo solamente quería ser una buena esposa para ti No te das cuenta de lo que estás haciendo Mira, mira, Gabriela Sabes que ya no te victimices más Entiende, ya no me complaces Yo necesito a alguien joven Ya te dije Una mujer más activa Yo no puedo seguir así, viejo Yo no puedo seguir soportando Y pensando que todo está bien Necesito tiempo para pensar y decidir Qué voy a hacer con mi vida Mira, Gabriela Yo no tengo por qué estar esperando tu tiempo Si tú no me das lo que necesito Pues tendré que buscarlo en otro lugar Mira, Gabriela Necesito que te vayas de esta casa Yo no puedo seguir viviendo con una persona así Diego, pero si te das cuenta de lo que me estás pidiendo Esta también es mi casa Gabriela Entiende, esto ya no funciona Esto ya no hay futuro Así que te pido que por favor te vayas de mi casa Y de las llaves no te preocupes En cuanto salgas, pues cambiaré todas las chapas Dios, no puedo creerlo ¡Me estás botando como una basura! ¡Esta también es mi casa! Mira, Gabriela No te estoy diciendo que eres basura Sino que simplemente Ya no me complaces No me das lo que yo necesito Ya no llamas mi atención Así que... Por favor Nunca voy a entender De verdad yo te amo Gabriela No te hagas ilusiones Eso ya no tiene futuro Pierdes el tiempo Ya te estoy diciendo No te hagas ilusiones Por favor, vete, ¿sí? Ya no me sirves Amiga ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Amiga, es Diego Ya no sé qué hacer con él Me dejó Porque dice que necesito una mujer más joven y emocionante No como yo ¿Qué? No puedo creer ¿Cómo puede ser tan joel contigo? No puedo dejarlo ir así tan fácilmente Sí puedes, Gabri Sí puedes Tienes que dejarlo ir Ya no puedes seguir así Ya no sé qué hacer Gabriela Gabriela, ¿eres tú? Jonathan, sí, soy yo ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte ¿Cómo has estado? Yo muy bien, gracias ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Súper contenta Te cuento que he hecho algunos cambios en mi vida ¿Qué cambios? Simplemente Ya no vivo en el pasado Ahora quiero ser completamente feliz Dejo atrás todo lo que me hacía daño Me alegro mucho, Gabriela Me alegro que te hayas decidido Hacer las cosas que son necesarias para ser feliz Qué bueno Qué bueno, Gabriela Qué lindo saludarte Igualmente Cuídate mucho Cuídate, Jonathan Chao Cuídate ¿Gabriela? Diego, ¿qué haces tú aquí? Eh, solo vine a buscarte ¿A buscarme? ¿Para qué? Mira, lo que pasa que tú sabes que nunca quise hacerte daño Diego, puede que mis palabras en este momento no signifiquen nada para ti Pero tengo que decirte algo Todo lo que hiciste conmigo fue muy cruel y desgarrador Pero todos somos seres humanos y cometemos errores Y nos dejamos llevar por las emociones De todas maneras Yo he aprendido a perdonarte con el tiempo Espero que todo lo que hayas vivido Te haya servido para crecer como persona Y todos merecemos segundas oportunidades Y te deseo de todo corazón Que seas muy feliz Gabriela Sé que no he sido la mejor persona y Quizás no merezco tu perdón Y espero algún día lo puedas hacer Pues Créeme lo que Haré todo lo posible para Ser una mejor persona y Así poder enmendar todos mis errores Gracias, Diego De verdad, muchas gracias Y de verdad Ansío con el corazón Que seas completamente feliz Esa felicidad que tú tanto te mereces Bueno, ya me voy Que me traes a la universidad Hijita, ¿pero no comes algo antes? No, mamá Muchas gracias ¿No quieres que te lleve? Eh, no Estoy bien Chao Chao Cuídate mucho, hijita Mire ya Es una mujer demasiado hermosa Lo sé, mi amor Gracias por traer ¿Sabes qué? Esta tarde va a ser inolvidable Como las anteriores Por supuesto Doña Elianita Buenos días Buenos días, señor Locano ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muy bien Muy bien a los tiempos Que se la ve por aquí Sí, dígame Dime las dos empanaditas Por favor Ya, ya Enseguidita Les pongo Tenga Esta que está bien calentita Unita más Por favor Ya Ya Y por cierto ¿Qué es de Mireia? No la hemos visto En mucho tiempo Por la facultad Pero ¿Qué me está diciendo Señor Decano? Si ella debería estar ahí No ha ido No la hemos visto ¿Por qué lloras? Mireia nos ha estado mintiendo Todo este tiempo Pero ¿Cómo es posible mamá? Hoy me enteré De que no se ha matriculado En la universidad Ella está saliendo Con un hombre mayor a ella Hola Ya regresé a la universidad Mireia Necesitamos hablar contigo Ya me enteré De que no estás matriculada En la universidad ¿Pero de qué hablas mamá? Estás equivocada Mireia Ya no mientas más Ya sabemos toda la verdad Ay A tu edad Debes estar estudiando O saliendo con hombres Y mayores a ti No necesito estudiar Soy muy hermosa Que no me ves Y aparte José me la da todo ¿Cómo es posible Que pienses así? ¿Dónde quedaron Tus sueños Tus metas Hija Mireia Por Dios ¿En qué te has convertido? ¿Vas a botar tu vida A la basura Por ese hombre? Sí Y además Ya tomé la decisión Me voy con él Mireia Por favor espera Podemos resumirla Solo Mireia ¿En qué pañamos? No la perdimos Decía nuestra vida No sé No sé No sé No sé No sé No sé ¿Y ya está la comida? No Pero ya te sirvo Ahorita La verdad No sé ¿Qué hice? ¿Por qué te traje a vivir conmigo? José ¿Por qué me dices eso? Eres un inútil No sirves para nada Tranquilo Tranquilo Mi tierra Chao Voy a salir Así que no me esperes Que no llego temprano ¿Escuchaste bien? Sí, José No te preocupes No te preocupes Mi amor Mamá te llevará A un lugar seguro Mamá Mireia Hija ¿Qué es mío? ¿Qué te pasa? Mamá Por favor Perdóname Me fui con José Y me trato mal Y ahora estoy embarazada Mi amor Mireia Hermanita ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Y ahora mamá ¿Qué haremos? Por favor Perdóneme Les prometo Que seré una mejor hija Y una mejor hermana Por favor Está bien Está bien Te dejaremos regresar Pero Hay condiciones Hija Haré lo que sea mamá Te juro que haré lo que sea Pero por favor Déjame regresar Hermanita linda Primero Tienes que retomar tu vida Tus estudios O buscarte un trabajo No vamos a permitir Por nada del mundo Que desperdicies tu vida De esta manera ¿Sí? Tranquila Y segundo Hija Tienes que ser una madre Responsable Ser una buena madre Para este hijo Que estoy esperando Gracias Mi amor Me ocurre ¡Sí se le queman los plátanos! Coja mamita Coja usted mismo Coja ¡Sí se le queman los plátanos! A ver Ayúdame Ayúdame Usted viene ¿Qué haces aquí esta famora? ¿Qué haces vagabunda? ¿Y ustedes? ¿Para qué les pago pedazos de ineptas? Estúpidas Como se dejan engañar por esta vagabunda Que no se dan cuenta que no está embarazada Y todas aquí haciendo fira Para comprar porquerías ¿Para eso les pago? ¡Ah! ¡Vayan a trabajar! ¡Inútiles pedazos de miel! ¡Lárguense! ¡Chor! ¡Ay! Estúpida vagabunda sucia ¿Qué haces? ¡Señora! ¡Señora! ¡Pero no me haga esto! ¡No me quede yo de esto vivo! ¡Señora! ¿Qué le pasa? A mí me importa un comino De lo que tú vivas Esta es una empresa de prestigio Y no voy a permitir Que la conviertas en un mercado Que la llenes de humo ¿Entendiste? ¡Somos seres humanos! ¡Señora! ¿Qué le pasa? ¿Por qué nos trata así? No me interesan tus razones ¿Entendiste? ¡Escucha! Eres una buena para nada Vagabunda Sucia Asquerosa No te quiero ver aquí La próxima vez Te mando a sacar con la policía ¿Oíste? ¡Hijo, mana! ¡No! ¡No! ¡Por favor no se llueve mi carrito! ¡Fuerte! ¡Ala! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ale duro! Le explico Lo que pasa es que este vehículo está mal estacionado Y estamos procediendo a retenerlo Amigo, por favor Verá, le voy a ser muy sincera Fue mi culpa Lo que pasa es que yo le dije a él que me haga una carrerita Para poder entregar estos pancitos Ayúdelo, por favor Solamente fue un ratito, nada más Sí, sí es verdad Lo que ella dijo Ya ve Ya ve, amiguito, por favor, ayúdenos No se amane Está bien Por esta vez le voy a ayudar Ya, cójese, hay un pancito Salvaste por esta vez No, tranquilo Salvaste Baje, muchachos, vamos Estuvimos cerca, nos salvamos ¿Cómo has estado, Gaby? Y muchas gracias por salvarme Ay, ya ves que son unos abusivos No, Jonathan Aquí estamos para ayudarnos No te preocupes Ay, pero hace tanto, tanto tiempo que no te veo Jonathan, te veo tan bien ¿Cómo has estado? Yo muy bien, Gaby, pero Yo me enteré que te fuiste al extranjero Para terminar tu carrera ¿Qué pasó? Sí, Jonathan Me fui Pero me tocó regresar Porque yo no podía seguir pagando todos mis estudios allá En el extranjero Así que ahora Me dedico a hacer estas ventitas A vender estos ricos pancitos Y cualquier otra cosa ahí que se me ocurra Ya veo, Gaby Me alegro mucho Pero bueno, a mí me fue muy bien De hecho, me uní con mi mamá Y ahora tenemos un bufé de abogados Nos encargamos de los procesos legales más importantes de este país No te creo, Jonathan Sí Siempre fuiste muy inteligente en el colegio Y favor, con favor, se paga, Gabriela ¿Sí? ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo, Gabriela? En mi bufé de abogados Me gustaría que te encargues de la cafetería ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Esto me parece un sueño, por Dios ¿En serio, Jonathan? Así es, Gabriela Así ya no venderás tu pan en la calle ¿Qué dices? Tú sabes cuánto necesito este dinero Gracias, Jonathan Gracias, Gabriela Gracias, gracias por esta tremenda ayuda que me estabas dando, de verdad A ver, Inesos Que al cual igual me despedí ¿Qué le pasa, señora? ¿Qué te pasa a ti? ¡Inmunda! ¿Qué haces metida dentro de mi empresa? ¿No te quedó claro ayer? ¿Que no te quiero ver por aquí? ¡Que causas asco! ¿Qué haces? ¡Señora, cálmate! ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Yo la dejé entrar, mamá ¿Qué te pasa? ¿Qué? No la trates así ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Y con autorización de quién? ¡Sí, Dios mío! ¡Puede abrazarla! Cálmate, mamá Yo no necesito autorización de nadie Porque tú bien sabes Yo soy socio y dueño de esta empresa también Y a Gabriela la respetas Podrá ser lo que sea Socio Hijo Pero no voy a permitir Que esta porquería de mujer ¡Concrito esto, señor! ¡Mertido! ¡Puede! ¡Puede, mamá! No quiero verla a esta porquería en mi empresa ¿Entiendes? Pues muy bien, mamá Para que te quede aún más claro Y para que te ubiques Yo soy el socio mayoritario de esta empresa Y quiero que te acostumbres a ver a Gabriela por aquí Porque ella no solo va a trabajar en el bar Te cuento que ella estudió conmigo derecho Y era una de las mejores estudiantes Así que va a comenzar aquí Pero después ella va a ser una abogada de este bufet ¡Yo me voy a encargar de eso! ¡Ay! ¡Qué buena broma, hijo! Esta inmunda Sobre mi cadáver Va a entrar a mi ¿Oíste? ¿Estás bien, Gabriela? Sí, sí, sí Pero mira nada más que hizo No te preocupes, Gabriela Yo me voy a encargar de que te ayude Ya, ya, ya Jonathan, deja ahí No importa eso ahora Más bien, quiero agradecerte por defenderme de tu mamá Pero... Todo lo que dijiste es... ¿Es verdad? Por supuesto, Gabriela Tú eras una de las mejores estudiantes de derecho Por ahora y como no tienes el título No te puedo encargar los procesos grandes Pero comenzarás con los procesos pequeños Y estoy seguro que con el tiempo Serás una de las mejores abogadas Gracias, gracias, Jonathan Por todo lo que estás haciendo por mí ¿Y sabes algo? Tú siempre fuiste esa luz en mi vida, Jonathan Al contrario, Gabriela Tú eras la luz en mi vida Y me alegro tanto Que la vida nos haya vuelto a reencontrar No puedo creer No puedo creer ¡Isabela! ¡Isabela! Sí, mírame ¿Ya estuviste y viste todo lo que pasó? Sí, sí Todo, todo lo escuché y todo lo vi No lo voy a mentir Mira ¿Te acuerdas del plan? Sí ¿Te acuerdas del plan que teníamos? Sí Lo vamos a dejar ahí Ahora Ahora lo más importante Que tenemos que hacer Es deshacernos de esa tipa Nadie Nadie, Isabela Va a impedir Que yo podere de todo Estoy así Así de dejarlo A mi hijo Fuera de la empresa Y no voy a permitir Que esa vagabunda Venga a interferir En mis planes Sabes lo que tienes que hacer, Isabela ¿Verdad? Claro que sí, jefa Confía en mi Ahora, lárgate Maradita 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 Eh Jefa, perdón ¿Sí se acuerda Aquel socio que teníamos Lamentablemente Con problemas legales Pero aquel negocito Usted sabe el que íbamos a hacer Pues déjenme informarle Que tenemos a la persona indicada A la persona que nos va a dejar A ese socio libre Le presento aquí Al general Hernández El general aquí presente Pues Con algunos cariñitos Y Por supuesto Algunos incentivos Accedió A dejar en libertad A nuestro socio Será un caso Un caso más Que gane nuestro momento Qué bien Te felicito, Isabela Haces muy bien tu trabajo Y usted Será una pieza Muy importante Aquí en mi empresa Será un gusto Trabajar con ustedes Usted sabe que Donde hay dinero Todo se puede Así es Mi estimado Mucho gusto Bueno Con permiso Sigan Estás hundida Esta vieja Está más embarrada De lo que tú te imaginas Puedes creer Que está involucrada En estafa Está involucrada En lavado de activos ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué me sobornó? ¿Para que yo le ayude A apantallar todo eso? Y súmale a todo esto Abuso y explotación laboral Esta vieja Es una bruja Con todo el personal Así que yo creo Que ya va siendo Hora de que todo esto Se venda Es hora de entrar Estoy muy viejo Que termine Así es Vamos No, espera Espera, espera Lastimosamente Dentro de todo este desastre Hay gente inocente Y así que hay que actuar Con mucha inteligencia ¿Estás segura Mi comandante De lo que estás diciendo? Sí Sí compañero Estoy muy segura Déjamelo a mí Vamos General Con la libertad De nuestro socio A este bufete Le queda muy claro Que puede confiar en usted Es por eso Que lo hemos convocado A esta reunión Porque Tenemos un nuevo caso Se trata de una vivienda Que le pertenece A unos ancianos Que No les queda Mucho tiempo de vida A esta empresa Le interesa Muchísimo Acceder a esa propiedad Y con su firma aquí Nos ayudaría muchísimo Y por supuesto Le pertenece a su parte Sí Muy buenas tardes Nadie me notificó Que teníamos una reunión Para estos trámites No lo creí necesario Hijo Ah, no lo creíste necesario Tengo que repetirte Que yo Soy el socio mayoritario Pues para mis intereses No es necesario Que estés presente De gusto o no Yo tengo que estar presente ¿Qué están firmando? Tenía un segundo de llanar Aquí están los vasitos de agua Muchas gracias ¿Qué hace esta inmunda Y mi empresa? No se desgaste Jefe ¡Ascate! ¿Nami estás bien? ¿Qué les pasa a ustedes dos? No le vuelvan a faltar El respeto a Gabriela Y por otro lado Estoy revisando estos documentos Nadie Nadie me notificó De estos documentos Están alterados Yo no voy a firmar esto Pues si no lo vas a hacer No 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 ¿Qué estás haciendo? Soy tu hijo No me interesa Ser mi hijo Nunca me ha interesado la vida Lo que murió tu padre Lo único que me ha interesado Es hacer dinero Me interesa el poder Así que O lo haces O lo que pasa Es que tengo que eliminarte Pues si no te interesa Yo Que soy tu hijo Hazlo 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 No me retes No me retes Hazlo ahí ¿Qué estás haciendo estúpido? Tú estás conmigo Y tú Te sacaste un arma Sorpresa Quedas detenida Así que bájala Ya escuchaste Baje el arma No No lo voy a hacer No Oficial Arrécelas por favor Baje el arma Bájalo rápido No se muevan No se muevan Bájala No te lo esperabas Pues hace mucho tiempo Le estábamos dando cacería A esta empresa Y a ti por corrupta No solamente eso Si no que eres una bruja Porque eso es lo que eres Tratas a todo el mundo Como a vos Te da la gana Quedas arrestada Tú por todas estas Porquerías Que estás haciendo Y tú Por lame botas Oficiales Llévenselas Sigan y escúchalo Sigan Quédate señores No se te va a quedar Abre Sigan ¡Lláganla! ¡Hijo! ¡Salvo! Espero que se pudres De la parte de mamá ¡Esto no te voy a perdonar! Jonathan ¿Estás bien? Sí Estoy bien Pero Gabriela Tú Sí, sí, sí Jonathan ¿Sabes qué? Te debo una disculpa Desde que te volví a ver No fui del todo sincera No soy una vendedora ambulante Como te lo hice creer Soy una fiscal encubierta Y pues me gustó la criminalística Y ahora soy toda una policía Vaya, yo Yo ya decía Que con esa inteligencia que tenías Tú no podías ser vendedora ambulante Qué bueno Gabriela Pero A ver Esto no sé Son muchas cosas Sí Mi madre